Estudiante de la Interponce, si recibiste una anotación AW, puedes solicitar una reinstalación a tus cursos. Para la reinstalación, debes completar el formulario digital que se encuentra en nuestra página. Es importante que te comuniques con tu profesor o profesora y le indiquen las razones por las cuales no asististe. El personal de la gerencia de matrícula te enviará la decisión al correo electrónico institucional. Recuerda que una vez accedas nuevamente a tus cursos, debes realizar las tareas académicas. En Interponce te ayudamos a impulsar tus metas.